que tal amigos de youtube hoy les voy a enseñar a hacer un mapa conceptual en nuestro teléfono de una manera super sencilla así es que vamos a ir a la play store vamos a descargar esta aplicación de office normalmente los teléfonos ya vienen con esa aplicación en caso de que usted no la tenga se va a la play store y la descarga una vez que la descargue la va a abrir a usted le va a aparecer en blanco en caso de que no la tenga ya que va a ser nueva la aplicación yo aquí tengo varios varios archivos porque yo uso mucho esta aplicación así es que una vez que tenga la aplicación instalada le va a dar aquí donde dice más se le despliegan varias opciones de powerpoint excel en este caso nosotros vamos a agarrar word luego aquí dice documento en blanco y le damos clic y se nos abre ya nuestra hoja en blanco ya una vez teniendo la hoja en blanco le vamos a dar aquí donde está una flechita aquí le damos clic y aquí dice inicio ahí le damos este clic también y se dan cuenta que aparece insertar dibujar disposición revisar vista le damos en insertar nosotros y nos pone varias opciones dice página en blanco documento tabla imágenes nosotros le vamos a dar este donde dice cuadro de texto le damos clic y automáticamente se nos pone un cuadro de texto el cuadro de texto por default trae un texto ahí en el centro nosotros se lo vamos a eliminar ya sabemos cómo se elimina con el teclado normal con la x se lo eliminamos entonces vamos a empezar a editar nuestro mapa conceptual en este caso pues ustedes ustedes tendrán su tema yo le voy a poner en pan dulce por decirlo así por tener un tema nada más y una vez que ya tengo ya el texto allí aquí en las flechitas también aquí le damos clic luego dice aquí está la opción donde dice texto le damos en texto y aquí vienen seis opciones estas opciones son para centrar el texto que acabamos de poner arriba así es que le damos aquí se dan cuenta ya lo centro se dan cuenta que modifica dependiendo este la opción que nosotros queramos en este caso lo centramos ya tenemos aquí este el texto centrado estas cuatro flechitas son para arrastrar este el cuadro más arriba hacia un lado hacia el otro el círculo de arriba es para girarlo para girarlo para un lado para el otro en este caso nosotros lo queremos normal este centrado ahí está un poquito más bueno entonces lo colocamos en donde nosotros queremos ahí está ya tenemos pan dulce ahora vamos a saben que un mapa conceptual es este la descripción de un proceso o algo así es que bueno ahora ya tenemos el primer cuadrito le volvemos a hacer el mismo proceso acá en la flechita le ponemos en donde dice inicio de insertar luego le volvemos a poner donde dice cuadro de texto y se agregó otro cuadro le volvemos a eliminar el texto que trae en el centro y luego le ponemos por decir harina volvemos a darle aquí en la flechita volvemos a centrar la palabra que pusimos ya tenemos aquí la otra palabra como esa va a ir abajo la arrastramos hacia abajo acá de este lado luego ponemos volvemos a hacer otra vez en la flechita le ponemos aquí insertar le ponemos insertar le ponemos insertar le volvemos a poner insertar le volvemos a poner cuadro de texto volvemos a quitar el texto que viene por default ponemos ahí levadura en este caso volvemos a centrar el texto lo centramos ya tenemos la levadura entonces lo arrastramos hacia abajo hacia abajo ahí está de esa manera ahora para unir los cuadros con las flechitas hacemos lo mismo le damos en la flechita le ponemos donde dice inicio le damos en insertar pero ahora le vamos a dar aquí donde dice formas le damos formas aquí tenemos varias opciones si se dan cuenta de para insertar acá abajo están las flechas todo el tipo de flechas acá abajo en la parte de arriba también viene una flecha muy delgadita se dan cuenta que es esta en este caso si me quiero enfocar solamente en este tipo de flecha la selecciono entonces ya aquí vamos a en la bolita se dan cuenta las bolitas sirven para manipular las las líneas ahí está ahí está se dan cuenta ya tenemos una volvemos a hacerle otra vez este inicio insertamos en formas volvemos a agarrar otra flechita esta flechita la arrastramos aquí entonces ya más este le damos el tamaño que nosotros queremos con en la ruedita en las bolitas que aparecen allí entonces ya tenemos de esta manera si quieren utilizar un color en los cuadros simplemente seleccionamos el cuadro una vez que seleccionamos el cuadro abajo aparece una barrita donde está una cubetita le damos clic en la cubetita y nos aparecen varios colores allí podemos ponerle el color que nosotros queramos en este caso digamos verde y acá en la harina volvemos a hacer lo mismo volvemos a seleccionar el color aquí le podemos poner no sé un azul y igual en el otro cuadrito volvemos a hacer lo mismo volvemos a ponerle así y se dan cuenta que de esta manera este va quedando el mapa conceptual de una manera súper fácil ya una vez que terminen su mapa le van a dar aquí en la flechita de salvar y les pedirá que le pongan el nombre que ustedes vayan a ponerle a su documento y se habrá salvado el documento y de esta manera quedaría más o menos un mapa más avanzado y así ustedes de esta manera lo seguirán haciendo amigos espero que les ayude bastante este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima